Buenos días, buenos días a todos los alumnos, profesores, quienes saben es el profesor Julio Luis Armache, el día de hoy vamos a resolver una práctica que le encuentran aquí justamente en este link, donde van a poder ustedes descargar si van a poder primero tratar de resolverlo ustedes y luego ya pueden ver algunas cosas que yo les voy a poder apoyar. Entonces sin más preámbulos vamos a ver cómo se resuelven estos cinco problemas. A ver, este, en el problema 1, fíjense, en el problema 1 dice lo siguiente, en un triángulo ABC, vamos a preparar el ejemplo, ahí está, en un triángulo ABC, en un triángulo ABC se ubica el punto Q en su región interior, el punto Q se ubica por acá, en su región interior, ahí está, tal que BQ es igual a C, BQ, o sea, esto de acá, es igual a C, lo que vamos a identificar de esta manera, así, BQ es igual a C, listo, entonces por acá tenemos, BQ es igual a C, el ángulo BQ, el ángulo BQ, este ángulo acá, dice que es, este, 4 alfa, el ángulo BCA, BCA, o sea, este ángulo acá, es 2 alfa, y además del ángulo UAC, dice que mide alfa, dice que mide alfa, y el ángulo UBC, este ángulo también mide alfa, nada más, bueno, lo que nos pide este ángulo, el ángulo alfa, entonces vamos a ver acá, como decimos, qué es lo que vamos a hacer, bueno, rápidamente, nos podemos dar cuenta que el ángulo acá, este ángulo acá sería, pues, 2, sería el 4 alfa, ¿no? por la propiedad del ángulo, este ángulo acá sería la suma de los 3, sería 4 alfa, luego, rápidamente, nos podemos dar cuenta que si acá hay 4 alfa, y acá hay 4 alfa, entonces estos dos ángulos son iguales, ahí está, listo, entonces diríamos que AB, AB es igual a BQ, listo, 4 alfa, y finalmente, nos vamos a ver que como AB es igual a AC, entonces ya puede decir que el ángulo C, el ángulo C es igual al ángulo B, es igual al ángulo B, o sea, que si acá hay 2 alfa, acá también es de 2 alfa, por lo tanto, por lo tanto, lo que tengo al ángulo es la cajería alfa, finalmente, en el triángulo ABQ, podemos decir que 4, 4, son 8 y 1, sería 9 alfa, 9 alfa igual a 180 grados, por lo tanto, el valor de alfa sería 20 grados, que sería el problema número 1, vamos a ver, bien, ahora, pasamos al problema número 2, problema número 2, nos dan esta gráfica, muchachos, así, ¿no? no lo tenemos, esto de acá, hacemos un poquito rápido, acá es 6 alfa, B, Q, D, C, acá es C, acá es G, perdón, ya, este ángulo es 7 alfa, 7 alfa, y acá es 6 alfa, luego, en el problema número 10, bueno, que, que A, C, es esta parte de acá, A, C, dice que es igual a C, U, es igual a acá, ya, estos son iguales, ¿ya? ¿qué más? Y, B, C, es igual a C, D, y es igual a D, G, listo, entonces, vamos a observar el problema, por ejemplo, acá, bien, también, nos damos cuenta que, como estos dos lados son iguales, existe ángulo es alfa, y acá también es alfa, la suma de estos dos ángulos, media de ángulo, acá, por ser ángulo, de pie, sería dos alfa, la suma de ángulos, de ángulo, sería dos alfa, ahí está, ahora, la gente de la cuenta, que como estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales, este ángulo, lo salió de acá, sería dos alfa, y el ángulo de acá, el ángulo de acá sería la suma de los dos, porque el ángulo de los dos, o sea, la caja de tres alfa, ahora, como el ángulo de acá es seis alfa, este ángulo es la suma de los dos, con los ángulos de acá, también es tres alfa, tres alfa, tres alfa, seis alfa, como estos dos ángulos son iguales, este lado se le puede al de acá, entonces, ángulos iguales, le traemos acá, lados iguales, muy bien, y ya con eso, prácticamente, notámoslo bien, el ángulo de acá, vale ocho alfa, el ángulo de acá vale ocho alfa, entonces, ¿qué te parece, si voy a unir este punto, lo voy a unir acá, bien, este punto, lo vamos a unir acá, como el ángulo de acá, vale ocho alfa, y estos dos lados son iguales, es un tísico, acá es cuatro alfa, y el acá también es cuatro alfa, por supuesto, la da una, ahora, por ángulo exterior, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, es cuatro alfa, más alfa, la suma de los dos, será el ángulo de acá, o sea, que acá sería iguales, ahora, si tú observas detenidamente, ya sabes, aquí esta parte, acá viene, miren este ángulo de acá, es igual, pero de acá también es igual, o sea, que estos ángulos son iguales, este lado, es cuatro alfa de acá, entonces, acá también, por lo tanto, que todos lados son iguales, finalmente, acá aparece un triángulo, que tiene sus tres lados iguales, o sea, que cuatro alfa, debe ser igual a 60 grados, por lo tanto, el valor del ángulo, debe ser, 15 grados, acceder al programa número 2, muchachos, bien, la suministra ahora, el programa número 2, muchachos, listo, número 3, a ver, vamos a ver, se dice, que en un triángulo ABC, el ángulo ABC, A, ABC, es el doble del ángulo CAB, a ver, por acá ponemos A, ABC, el ángulo ABC, es el doble del ángulo CAB, ya, vamos a poner acá, C, y acá vamos a poner A, ya, el ángulo C, acá vamos a poner alfa, muy bien, lo que pasa, que más o menos, estoy viendo, si le cae ese ángulo, prácticamente, es como que si fuera, el doble de este, ¿no? esa es la idea, bueno, luego se traza la bicicleta interior CD, la bicicleta que está acá, como en ese listo, los ángulos son iguales, T, T, ahí está, ángulos T, tal que, AC vale A, o sea, cruz, acá mi A, esta parte acá mi A, ahí está, ese pintor acá mi A, y BC, o sea, la parte acá, es, ¿cuánto? el B, nada más, calcular la longitud de B, o sea, cuánto mide, esto de acá, eso es lo que nos pide, muy bien, bueno, aquí, aquí, si ustedes se han cuenta, resulta que, en primer lugar, lo digo en este ángulo, acá es la suma de los dos, sería cuánto, a alfa más T, ya, en segundo lugar, este ángulo es el doble de acá, este ángulo es el doble, por lo tanto, me conviene cronar, y trazar acá, una seriana, hasta un punto 2P, de tal manera que este ángulo, sea igual al ángulo de acá, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que, como estos dos ángulos son iguales, pues este lado sería de acá, si ustedes te van a variar, ahora, ¿qué sucede? En este triángulo, en este triángulo acá, con la caída de los alfa, este ángulo, es la suma de los dos, por lo tanto, acá vamos a punto de hacer alfa, entonces, rápidamente nos cuenta, que estos ángulos muy iguales, si es el B, esto también vale B, y ahí, prácticamente, está en suerte el problema, porque mirando a todo el triángulo, y mirando a todo el triángulo de acá, este ángulo vale la forma de esta, y la caída de 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 la caída, eso quiere decir, que si todos los ángulos son iguales, este lado, es igual, punto, este lado de acá, por lo tanto, el ángulo de la caída, es igual a B más X, por lo tanto, X es igual a A menos B, que sería la solución, al problema de las otras, y el ángulos, bien jóvenes, ahora vamos a resolver, el problema número 4, de nuestra caída, una vez, y que todos los ángulos son paralelas, ¿no? como son paralelas, entonces, se ve lo siguiente, bueno, porque hay dos tetas, este ángulo de acá, este ángulo de acá, 180, 180 menos dos tetas, ahora, el ángulo, dos altas, que te ves acá, sería igual, este ángulo, sería igual, a la suma de todos los ángulos de acá, o la propiedad, diría que dos altas, es igual a, teta, más, 180, menos dos tetas, bueno, ordenando en la caída, dos altas, más dos tetas, es teta, más 180, listo, sería una primera ecuación, otra cosa, en este triángulo de acá, en este triángulo de acá, también observamos, el X, más alto, más 20, es 180, por lo tanto, por lo tanto, por la carrera, es lo siguiente, que X, es, o diré que, alfa más beta, alfa más 20, fíjale, alfa más beta, es igual a 180, menos X, ya, muy bien, pero acá hay un dato importante, me dicen que el ángulo de aquí es seguro, bueno, si el ángulo de aquí es seguro, me dicen que debe ser, menor de 90, y debe ser mayor de 0, porque me dicen que el ángulo de atrás, es agudo, ahora hay otra cosa, acá me dicen que alfa, debo llegar a tener un ángulo alfa, que es, el mínimo a entero, o sea, el mínimo a la entero, esto es lo que necesito, es tener el alfa, dentro de un ángulo de mi espacio, bueno, entonces, acá, acá, hacemos lo siguiente, a ver, acá, acá me dice, ah, nos contiene ayer, X, sabiendo que el mínimo entero, lo que tiene es X, sabiendo que el mínimo es un mínimo, o lo entero, muy bien, si tú te das cuenta, ahí te lo vamos a hacer para ecuación 1, y esta lo vamos a hacer para ecuación 2, creo que la ecuación 2, lo que puedo reemplazar, es de 2, en la ecuación 1, entonces, si alfa es 180 menos X, todo esto acá será, ¿cuánto? 360 menos 2X, igual a, ¿cuánto? a teta, más 180, el alumno dice, profe, ¿por qué? si alfa es 180 menos teta, el doble, será 360 menos 2X, de aquí, rápidamente, 180, significa que, me tenía, 180 menos 2X, y si es igual a t, listo, aquí está, ahora, ese ángulo de teta, ese ángulo de teta, que estoy sacando, vamos a reemplazar, pues, ¿en dónde? vamos a reemplazar, justo en la ecuación 3, entonces, acá lo vamos a poner, acá es 4, la ecuación 4, en 3, entonces, me va a quedar así, me va a quedar así, 0, acá me va a llegar, este, 180, menos 2X, menor que, 90, muy bien, y aquí lo que llega a ser, por eso, es el récord, todo lo va a sumar, a todo lo va a sumar, menos 180, a sumar de menos 180, acá me quería, menos 2X, y a sumar de menos 180, me quería, menos 90, todo lo multiplico por negativo, por lo tanto, ya saben que, se va a ingratir, 2X, ya está, ahora todos los hago en mitad, acá me quería 90, acá me quería, me quería 45, ya después, yo sé que, y va a tomar valores mayores de 45, como me piden el valor, X mínimo entero, puede llegar a la conclusión, que X sería, 46 grados, listo, sería todo por eso,